Fernanda Tapia disfrutó mostrando su conocimiento en prácticas sadomasoquistas y también al mostrar sus pechos, es una mujer sin inhibiciones, foto tomada de web. Fernanda Tapia, quien se desempeña como conductora, locutora, periodista y escritora, estuvo como invitada. En el programa de Adela Micha, la saga Live, donde habló de su libro, 50 sombras de Fer, de su experiencia con las prácticas sadomasoquistas y de paso aprovechó para mostrar sus pechos en vivo. Otros de los invitados que se encontraban presentes en el programa de Micha, eran los jóvenes voceros de las diferentes campañas presidenciales Antonio Atolini, Paul Hospital y Juan Pablo Adame, quienes sufrieron los castigos sadomasoquistas de Tapia, quien iba armada con sus mejores juguetes sexuales. Las cosas subieron de tono cuando Antonio Atolini, le cuestionó a Fernanda Tapia sobre su libro y su plano público respecto al sadomasoquismo, a lo que la escritora respondió de forma desenfadada diciendo. Es más si quieres te enseño una chichi, al tiempo que se levantaba la blusa, no conforme y entre el asombro y risas Tapia repitió la acción para mostrar su otro pecho. Ya entrados en confianza, Fernanda usó a los jóvenes voceros como maniquíes vivientes para mostrar el uso de diferentes juguetes sexuales. El primero en sufrir las torturas, fue Hospital, quien recibió algunos latigazos y hasta le tocó apretón de testículos. Fue uno de los que más la sufrió, o disfrutó, le siguió Juan Pablo con algunas nalgadas con un cepillo para el cabello. Los golpes fueron bastante leves para que no tuviera dolores que le impidieran sentarse. El último fue a Tolini, a quien amara ron para gol per lo con un gancho para ropa y para evitar los gritos de dolor, la puso un cepillo en la boca. No tema. No tema.